A diario sale en busca de un ingreso que le permita llevar el sustento a su familia. Juan se conecta a la plataforma y a veces espera por horas para que alguien solicite un viaje. La cuarentena ha reducido la cantidad de personas en las calles y sus ingresos se han disminuido. Pero ese es solo uno de los problemas. En los últimos días se han intensificado los controles policiales. Juan dice que ha estado a punto de que su vehículo, sus documentos o placas sean decomisados por las autoridades. Ya me han querido quitar las placas en la parte de Sollapango, donde molestan bastante las rutas foráneas. Digamos que íbamos para Quesalte, Santa Tecla. De hecho, más que todo con los de tránsito son los que tenemos que tener problemas porque dicen que no estamos facultados o no tenemos nosotros la facultad de mover gente. Según la policía, se trata de órdenes giradas por el viceministerio de Transporte. Son unos vehículos que no están autorizados por el BMT, ¿verdad? Son personas que hacen viajes así, los pirateros que le dicen, ¿verdad? Así conocidos. Entonces la mayoría de veces, ellos bien saben que el vehículo que no está autorizado se le decomisan las placas. Si es posible se decomisa el vehículo y se manda para el predio. Esta es la orden que hemos recibido del BMT, ¿verdad? El ministro de Obras Públicas confirma que sí se puede dar el servicio de transporte por alquiler, siempre y cuando los conductores estén debidamente identificados. Si ellos tienen una carta, por ejemplo, o tienen un carnet que los identifique, no hay ningún problema para que puedan seguir circulando. La empresa ha enviado vía electrónica una certificación para que puedan laborar los conductores. A pesar de esto, Juan tiene que ingeniárselas para justificar su trabajo ante los agentes de la policía. Ya me han amenazado fuertemente, pero les he mostrado el decreto del presidente y ando un videíto donde el secretario dice que podemos trabajar y todo eso. Ahí se han calmado un poco. Aunque no hay un registro formal, en los últimos días muchos conductores han tenido percances similares. Esperan que se dé un lineamiento general de parte de las autoridades para no tener más inconvenientes. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.